Ahí la robaron, se viene Nacha Costa, ahí va Costa, le ganó muy bien, cometía falta igual el jugador de arena, cuando le ganaba muy bien la posición a Agustín Fernández. Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar, y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y el público paga para... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No! ¡Pernández! Se la robó ahí con la punta de la uña. Julio Gaula se rebala a mí para meterlo adentro. Y Fernández se la sacó. Atras se acaba de perder el segundo. A ver, si me... Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, y a lo que me siguen, mi canción voy a brindar. Hoy te dedico, si me dores pregones. Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones. Hoy te dedico, si me dores pregones. Si no me quieren en vida, cuando mueras no me llores. Hoy te dedico, si me dores pregones. Yo te canto de la vida, olvida tu pena y tu dolor. ¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta. Que canta con alegría y con amor. ¡Sí! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio, y aunque pasen los años, nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no. No cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré. Ven amigo Ven amigo, canta conmigo, canta con alegría como yo Porque vos también sos un muchacho de barrio ¡Ven! ¡Ea! Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o ganen Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No cambiaré, no, no, no cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No cambiaré, no, 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 no cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No cambiaré, no, 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 no cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré